Estimadas servidoras y servidores públicos, les saludo con mucho gusto, respeto y afecto, porque gracias a ustedes esta Secretaría ha alcanzado numerosos logros, de los cuales seguimos dando cuenta a la ciudadanía. Señoras y señores, amigos todos, a punto de concluir esta administración, confieso que lo haremos no sin poca nostalgia, porque fueron seis años de entrega y trabajo perseverante. Sin embargo, tendremos la satisfacción de haber dedicado vastos esfuerzos en la elaboración e implementación de medidas enfocadas a satisfacer el objetivo dispuesto desde 2012 por el presidente Enrique Peña Nieto, que fue el de impulsar la transformación de México. Las distintas reformas estructurales en materia económica, así como aquellas que dieron pie a la creación o modernización de distintos sistemas nacionales, con el ánimo de moldear un gobierno abierto, es decir, transparente, que rinda cuentas y privilegie la participación ciudadana, tomarán forma gracias a los esfuerzos de todas las personas que laboran en la Administración Pública Federal. Con frecuencia olvidamos que el servicio público toca millones de vidas. Su calidad puede impactar el bienestar de toda la sociedad. Razón por la cual se ha promovido la capacitación de todas y todos quienes laboran en las instituciones del Estado. También por ello estamos aquí reunidos para celebrar a quienes deben ser reconocidos. De igual manera, la calidad del servicio público motivó que desde el Consejo Consultivo correspondiente conformáramos un equipo a fin de preparar una nueva ley del servicio profesional de carrera acorde a la normatividad vigente. Así, dicho proyecto legislativo, en congruencia con el marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, busca que el actuar del servicio público se fundamente en los principios de integridad, derechos humanos, legalidad, eficacia, eficiencia y mérito. Así como garantizar que la estabilidad y la permanencia sean derecho de las y los servidores públicos como consecuencia de su desempeño. Ello responde a la certeza de que un servicio público capacitado, eficiente, profesional y motivado es crucial para lograr múltiples fines del Estado como lograr una buena gobernanza, la provisión efectiva de bienes y servicios públicos, la implementación exitosa de políticas económicas, la gestión responsable de los gastos e ingresos públicos, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo jurídico e institucional, indispensables para la estabilidad del país. Hoy nos congrega el deseo de reconocer a quienes han destacado por sus méritos o experiencia. Ustedes son ejemplo a seguir para sus compañeras y compañeros, así como para su propio entorno. Múltiples han sido las acciones consagradas a que este país cuente con un servicio público de excelencia, y ustedes son prueba del éxito de tales esfuerzos. Como saben, durante este sexenio tuve la fortuna de dirigir dos instituciones de orden federal. En ambas he sido testigo del enorme talento que existe en la administración pública. La capacidad, actitud y brío con la que la mayor parte de las y los servidores públicos se conduce, son extraordinarios. Desafortunadamente, en ocasiones escuchamos voces que se alimentan de estereotipos, etiquetando a las y los trabajadores del Estado con adjetivos vergonzosos. Tales comentarios me entristecen, pues desconocen a la burocracia profesional con la que he tenido el privilegio de trabajar. Las acciones de unos cuantos, de unos cuantos que sí lo hay, carentes de principios y desprovistos de pasión por el servicio público, no deben ensombrecer el trabajo íntegro, honesto y eficaz de la gran parte de las personas servidoras públicas. Todos y todas quienes laboran en esta secretaría han cumplido al cumplimiento, han contribuido al cumplimiento de sus metas y objetivos. Cada individuo ha hecho lo que le corresponde y en ocasiones mucho más. Yo lo sé. Sé que las tareas encargadas fueron satisfechas con alto sentido de responsabilidad y, como hace poco se dijo, con horas de un trabajo tan demandante como satisfactorio. Muchas y muchos de ustedes y de sus colegas han tenido jornadas y estrés extenuantes. De hecho, estoy consciente y me solidarizo y siempre me solidaricé con ustedes. La mayoría ha estado siempre dispuesta a atender situaciones urgentes, pues los llamados bomberazos siempre han sido atendidos con oportunidad. Me enorgullece saber que han actuado sabedoras de que el funcionamiento de esta secretaría solo es posible en la medida en la que cada quien asuma la importancia de su actuar como parte de un equipo, como eslabón esencial en las funciones institucionales y, como pieza clave, cualquiera que sea nuestra contribución de lo que se logra por esta dependencia, la cual responde a la exigencia ciudadana de contar con una gestión pública efectiva y moderna. Lo que es más, sin temor a equivocarme, puedo asegurar que en los tres órdenes de gobierno existe gente muy valiosa, gente distinguida por su enradez, conocimientos, experiencias, valores y vocación de servicio. En este sentido, los invito a seguir haciendo frente a los comentarios que denuesten nuestra labor. Con su empeño diario, se engrandece y dignifica el servicio público y contribuyen a construir el México moderno y el gobierno abierto que todas y todos queremos. Amigas y amigos, todos, el 26 de octubre próximo se cumplen dos años que fui designada como Secretaría de la Función Pública. A mi llegada, tuve la grata sorpresa de encontrar una plantilla comprometida, capaz y experta en los temas propios de esta dependencia. Agradezco la entrega y disposición que me brindaron al proyecto que he tenido el honor de encabezar. No me queda más que reiterarles mi reconocimiento a ustedes y a sus familiares por apoyarlos incondicionalmente.